Módulo académico de aprendizaje, redes de datos 1, unidad didáctica 2, implementación de redes LAN. En esta unidad didáctica se pretende examinar la configuración de los equipos de networking, aprovechando los conceptos adquiridos en la unidad 1, construyendo en el estudiante un método para la implementación de las redes de datos a base de laboratorios en escenarios que planteen un ambiente de producción real, con los mismos requerimientos que actualmente pueden encontrar en una entidad que requiera de ese servicio para su normal operación. El administrar los dispositivos utilizando el direccionamiento IP del compartir recursos de red, permitiendo que solo el personal autorizado tenga acceso a este, o el generar un respaldo que mitigue la pérdida de datos pensando en la continuidad del negocio, todo esto y mucho más es posible lograrlo en el desarrollo de esta unidad. ¡Gracias!